1, 2, 3, 1, 2, 3 Un especial agradecimiento por el apoyo al ingeniero Rubén Darío Mendoza. Un especial agradecimiento por el apoyo al ingeniero Rubén Darío Mendoza. Recordarles quiénes somos y de dónde venimos y para qué estamos aquí. Tenemos un nuevo movimiento que está en crecimiento, que es el SUB. Un movimiento donde han salido muchos líderes universitarios y ustedes algunos lo podrán haber escuchado en la Universidad Técnica de Maraví. Tenemos 25 años allá, hoy en día hemos salido a la palestra política y vamos a rescatar Porto Viejo y toda su parroquia. Creemos que en Porto Viejo no necesitamos cambios y aquí estamos. Ese es el buen día de hoy en la Rosa. Nada más que para presentarnos y que conozcan que hay una nueva generación de líderes. Por eso estamos aquí. No quiero cansarlos porque están en una festividad y disfruten su momento. Gracias compañeros de San Plácido. En nombre de las personas de que conformamos el Club Deportivo Porto Incristal les quedamos eternamente agradecidos. Gracias por apoyar al deporte de la parroquia de San Plácido. Por ser una persona que se preocupa por los jóvenes. Siga haciendo eso. Y yo sé que usted va a llegar muy lejos porque confiamos en usted. Vemos su personalidad, su humildad, que es algo primordial en cualquier persona. Y le quedamos eternamente agradecidos por el apoyo brindado. Muchas gracias. Gracias. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Viva! 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 ¡Viva!